No hay que recuperar nada porque era un partido que teníamos muy asumido, que lo habíamos trabajado durante 15 días, que sabíamos que iba a ser así, que hemos hecho una, entre comillas, mini pretemporada, mirando nuestros intereses, que hemos intentado dar descanso a algunas jugadoras, intentar recuperar otras de pequeñas lesiones que le impedían jugar la semana pasada. Y a nivel psicológico sí que es cierto que los primeros dos o tres goles nos molestaron por alguna actitud personal y por alguna actitud de alguna jugadora en concreto, pero más allá de eso el equipo no está para nada afectado porque haya recibido nueve o porque haya recibido seis o siete, que era, como estáis viendo en toda la competición, lo normal. Sin ir más lejos antes que de nosotros, pues había perdido 5-1 en la Real Sociedad, después de nosotros 1-4 el PSG en campeón de Holanda, en Holanda no. Es imposible, ya os dije que ese es otro partido diferente y que no hay que recuperar nada porque todos los equipos yo creo que lo tienen bastante, bastante asumido, que no pueden competir contra ese rival. Con lo cual, pensar en los siguientes, que era lo que estábamos pensando desde hace 15 días antes. Sí, sí, vuelta a la realidad porque, bueno, porque es un equipo muy, muy fuerte, que va líder con todo merecimiento, que tiene un bloque de cuatro o cinco años con el mismo plantel de jugadoras prácticamente, que ha metido retoques de calidad, que tiene un nivel potencial muy potente, sobre todo en la parte de arriba y a nivel físico, que es un equipo muy, muy potente, de los mejores quizás del campeonato a nivel físico. Y evidentemente, en realidad, porque vuelves a una competición donde vas a poder disputar el partido, pero entraña una dificultad muy, muy grande enfrentarse al líder, que lo es con todo merecimiento hasta ahora. Hombre, yo creo que a mí y a todo el mundo. Sabemos que es un equipo con potencial, como te decía antes, tanto técnicamente como a nivel físico, como una cosa que creo que este año se ha notado mucho, mucho, que es que ellos ya tenían un bloque muy hecho, donde solo han incluido una jugadora que volvía además al club, creo, y otra jugadora más, si no me equivoco. O sea, que prácticamente han hecho dos retoques en una plantilla de 19-20 jugadoras, tiene un B muy potente en reto, o sea, dominan todas las jugadoras que salen de las islas, o sea, que yo creo que es un equipo muy, muy, muy potente. Sí que es cierto, hombre, evidentemente que esté a día de hoy por delante de esos transatlánticos que son los cuatro o cinco primeros, pues con todo mérito, pero sí que evidentemente yo creo que sorprende, ¿no? Aunque, te voy a repetir, el tema de la sorpresa no quita que sea un grandísimo equipo y que esté con totalmente merecimiento ahí, ¿no? Es un equipo que ya ha llegado a fases altas en Copa, que ya quedó cuarto de dos cuartos en Liga, o sea, que es un equipo que está acostumbrado a estar en la mitad de la zona alta. Lo que me sorprendió también es que el año pasado estuviese tan, tan bajo, pero desde que llegó el nuevo míster yo creo que el equipo ha vuelto a una estabilidad desde cuando la tenía Toni con Toria y Ala, y creo que es un equipo de mitad tabla alta como mínimo. Como mínimo se lo puede exigir, yo te digo que estar eso, entre los seis y siete primeros con total seguridad lo va a estar. Eso es un equipo, un bloque compacto muy, muy compacto, que defiende muy bien, que defiende muy bien, que tiene pegada arriba, que tiene Martín Prieto, María José, Coco, jugadores que están haciendo muchos goles, y que a eso suma que todas las jugadoras aportan mucho, sobre todo en el balón parado, ¿no? Natalia, una centrocampista defensiva que te lleva cuatro goles, si no me equivoco, Pleure lleva tres goles también, Pollack, es decir, o sea, las centrales aportan mucho, Simpson, Gavir ha metido dos goles también, si no me equivoco, Pisco ha metido dos goles siendo lateral izquierdo, es decir, es un equipo que tiene mucha, mucha homogeneidad, ¿no? Es decir, que no dependen de una o dos futbolistas a nivel ofensivo, y que luego a nivel defensivo, ya te digo, tienen un balón parado muy fuerte, tanto ofensivo como defensivo, y luego creo que a nivel físico están un punto por encima de la mayoría de los equipos normales, como por llamarlos de alguna forma, ¿no? Y sin que nadie se ofenda, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, y además ya, incluso, sabéis que yo soy un poquito supersticioso, es decir, ya hasta por superstición, ¿no? Es decir, porque los únicos dos partidos que hemos jugado sin público les hemos perdido esta temporada, aquí en casa, y además, aunque ya hemos estado cerca en uno de ellos del resultado, pues la verdad es que sí quiero, que en momentos determinados, ahí cuando estás cerquita, cuando puedes puntuar, creo que evidentemente la afición es importante, y más como nosotros, ¿no? Que somos un equipito donde poca gente parece mucha, y aunque puedan venir pocos, por desgracia, por las situaciones que hay que estar, se va a notar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Estas instalaciones, al no ser un campo cerrado, es un campo abierto, da más sensación de tristeza y pena cuando está vacío que incluso un estadio, ¿no? Aunque lo sea, ¿no? Y da esa sensación, yo creo que a la jugada de la Sentisa de Robbada le va a venir genial y convencido de que va a ser un punto positivo a nuestro favor. Es raro, ¿no? Es decir, es un tramo importante, son 10 días solo, parece que es mucho lo que queda de aquí a Navidad, pero estamos a día 11, ¿no? Es decir, o sea, que al final son 22, terminamos, son 11 días los tres partidos, porque ya sabemos que la semana siguiente es sábado y martes, además, y el equipo llega bien relativamente a esta temporada tan rara, ¿no? A esta temporada tan rara de donde llevamos tres meses, digamos, compitiendo, parece que son seis, con la pretemporada larga que ha habido, donde eso merma mucho físicamente a los equipos, sobre todo a las plantillas de equipos más humildes, en este caso, como nosotros, que tenemos plantillas un poquito más limitadas, y llega bien relativamente, ¿no? Las rotaciones sirvieron para eso, no vamos a conseguir, como yo digo, un estado de forma óptimo, pero sí que hemos intentado conseguir reducir cansancios, reducir golpes, reducir situaciones que se podían alargar en el tiempo si forzábamos, es decir, ese tipo de cosas es lo que hemos pretendido en estos 15 días, ¿no? Contando la semana de Barón y la semana de Barcelona, ¿no? Esta semana sí que hemos vuelto a apretar muchos los entrenamientos, hemos recuperado tres, cuatro jugadoras de las siete lesionadas, seguimos con tres fuera, pero independientemente de eso, yo creo que es un tramo complicado, ¿no? Donde prácticamente nada más que va de competir los tres partidos, y ya que sí que prepararse para de enero para adelante, que ya sí que va semanal, 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 que quizá, pues nada más que hay un partido, si no me equivoco, en tres semanas, en todo, digamos, de enero a junio, y creo que, bueno, que eso ya sí que será una competición normal, donde habrá que volver a resetearse, y ver qué opciones tenemos y dónde queremos llegar, ¿no?